Vamos a las calles de Santiago, hay noticias a esta hora respecto a la muerte de Fernanda Baciel y José Manuel Vergara está en el lugar de los hechos y nos va a contar los antecedentes. ¿Cómo estás José Manuel? Muy buenos días. Hola Fresia, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenos días. Es un caso que lamentablemente ha estremecido a nuestro país, no solamente por lo grave, por lo macabro que resulta este caso policial, sino que también por las interrogantes que a casi tres años de la desaparición de Fernanda Baciel aún quedan pendientes. Estamos nosotros ubicados justamente en la comuna de Conchalí, cerca de la casa de Fernanda Baciel en calle Puntiagudo con Yaima, porque esta mañana a eso de las 8 de este domingo comenzó la reconstrucción de Sena justamente por el crimen de Fernanda Baciel. Llegó también, a esa hora fue bastante puntual el trabajo tanto de la policía como también de Gendarmería. En este punto, Felipe Rojas, quien fue vecino de Fernanda Baciel y también es el único imputado por esta causa. Recordemos que él se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 29 de junio del año 2019 por tres delitos que resultan bastante graves. Primero, homicidio calificado, también aborto y finalmente inhumación ilegal. Y esto recordemos porque cuando desapareció Fernanda Baciel el 10 de febrero del año 2018, ella tenía 21 años y también 7 meses de embarazo. Pasó un año y fracciones, de hecho 499 días para dar finalmente con los restos óseos de esta mujer de 21 años. Y el caso ha resultado preocupante también por que se ha criticado en diversas ocasiones el trabajo tanto de las policías como también de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte. Las críticas que ha recibido particularmente la Fiscalía en este caso se radican principalmente en la demora para encontrar el cuerpo. Lo primero, la bodega que está en este momento trabajando la Policía de Investigaciones se queda a menos de una cuadra de la casa de Fernanda Baciel. Lo segundo, fue periciada, fue al menos examinada esta bodega en al menos 5 ocasiones y nunca se dio con el paradero del cuerpo, ya sin vida lamentablemente, de Fernanda Baciel. Por tanto, se han recibido múltiples y diversas denuncias y críticas a la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte respecto del trabajo investigativo en esta causa en particular. Recordemos también que el 24 de junio del año 2019 se encuentra finalmente el cuerpo de esta mujer de 21 años en justamente esta bodega donde trabajaba también Felipe Rojas, quien es vecino de Fernanda Baciel. Y en ese mismo procedimiento también se encuentra, se detiene a este sujeto, único imputado todavía por este caso policial. ¿Cómo se encuentra finalmente el cuerpo? Estaba en posición fetal, cubierto de cal para evitar emanaciones, dolor de su cuerpo y cubierto con una placa de cemento. Y sobre esto, además, se ofrece también había al menos 12 metros de escombro, lo que finalmente dificultaba todo el proceso investigativo y poderla finalmente con el cuerpo sin vida ya de Fernanda Baciel. Sí, lo que llama profundamente la atención es lo que se demoró, no, tú yo ahí lo contabas, hacías un recuerdo de cómo detonó este caso. Y la responsabilidad de Rojas, ¿cuánto debiese demorar esta reconstitución de Sena, reconstrucción de Sena, digo, José Manuel, pensando y considerando que ya están los involucrados ahí, por lo menos Rojas, el principal involucrado en este hecho? Lo primero, Freccia, es que esta reconstrucción de Sena estaba pactada, se pensaba en un principio para meses atrás. La pandemia sanitaria, por supuesto, ha demorado estas diligencias. Se habla de que hay al menos tres diligencias claves pendientes en este caso policial, lamentablemente, muy entramado. Una de ellas, que resulta, por supuesto, muy importante, es esta reconstrucción de Sena. Bueno, comenzó puntual, a las ocho de la mañana ingresó a la bodega, escoltado por al menos diez gendarmes al interior de esta bodega, Felipe Rojas. Y se espera que preliminarmente, es un tiempo estimativo, por supuesto, tenga una duración estimada de tres horas, esta reconstrucción de Sena. Lo que se busca, Freccia, y esto es lo más importante, al menos para esta jornada, es, primero, obviamente, poder dilucidar cómo ocurre el crimen como tal. Recordemos que, a ojos de la Fiscalía, la persona responsable de este crimen es Felipe Rojas, y, por tanto, su presencia aquí es clave para ver qué hizo él al interior de esta bodega, cuando se reunió con Fernanda Maciel durante la tarde de ese sábado 10 de febrero del año 2018. Y lo segundo, que es igual de importante que esa diligencia o que esa aclaración. Si participó solo o tuvo alguna otra persona involucrada en este hecho, que finalmente cobra la vida de esta joven embarazada de siete meses y también de 21 años. Porque, de momento, e insistimos con eso, a ojos de la Fiscalía, el único imputado por este caso, por homicidio frustrado, por homicidio calificado, por inhumación ilegal y también por aborto, es Felipe Rojas respecto de este caso. También llegó, Frecia, durante esta mañana, el abogado, tanto de la familia, de la familia Maciel Correa, en este caso, Pedro Díaz, también la abogada de la defensa, en este caso, de Felipe Rojas, y también, por supuesto, la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte. En lo que respecta a las diligencias, como tal, de la reconstrucción de escena de este caso, se encuentra la Brigada de Educación de Personas de la Policía de Investigaciones, junto al equipo de la CRIM, en este caso, el Laboratorio Criminalístico de la misma institución policial. Y un dato muy importante, también se hizo presente, llegó a eso de las 7.30 de esta mañana, acompañado del abogado Pedro Díaz, la tanatóloga Carmen Cerda. Ella se ha hecho también relevante durante los meses que lleva, los años, ya que lleva, digo, esta investigación policial, porque ella ha hecho contradicciones respecto de lo que ha entregado en información el servicio médico legal. Recordemos que conocimos, hace algunos meses, sobre la causa de muerte, que habría sido, en este caso, estrangulación. Eso fue lo que mencionó, lo que precisó el informe médico, justamente el servicio médico legal. En contraparte, lo que señala la tanatóloga Carmen Cerda, quien fue contratada por la familia Maciel Correa, señala que habría sido sofocación, es decir, que lamentablemente habrían enterrado con vida a esta joven de 21 años, lo que también le da un giro muy importante y mucho más gravoso, Frecia, a lo que es este caso policial acá, en la comuna de Conchalí. Tenemos, para poder revisar, Frecia, muy brevemente, lo que fue el ingreso a la bodega de Felipe Rojas, lo que resulta, por supuesto, lo más relevante de este caso, porque es la única persona imputada, el presunto responsable de este crimen, de esta joven de 21 años. Llegó bastante puntual a eso de las 8 de la mañana a este lugar, escoltado por gendarmes de este punto. Se encontraba, de hecho, junto a nosotros acá, acerca de una cuadra de ese punto, la familia de Fernanda Maciel y también una agrupación feminista que, por supuesto, estaba en contra de la presencia de este sujeto en este lugar de la comuna de Conchalí. Revisemos parte de lo que fue el ambiente Frecia, la llegada de Felipe Rojas, regresando otra vez a esta bodega acá en la comuna de Conchalí. Muy breve, es cuando Rojas entra a esta diligencia que, ya lo decía José Manuel Vergara, estaba prevista para meses antes, ¿no? Pero la pandemia también tuvo que posponerla y esta mañana se está realizando ahí en la comuna de Conchalí a todo esto y esto se produce justo al día siguiente del primer día oficial contra el femicidio, donde ya las cifras es que este año, si bien difieren entre gobierno y organizaciones, de todas maneras hay que destacar que se están realizando entre el debate en el Parlamento, se están realizando distintas actividades y se está tratando, o por lo menos, de llevar estos temas tan tremendos y tan brutales como lo que le pasó a Fernanda Maciel en primera línea, ¿no? Y tratar de que los casos de ahora de 40 que se han consumado y se han consumado 47 sean frustrados, comiencen de una vez por todas a disminuir, sobre todo cuando uno comienza a conocer los detalles de este brutal caso. Muchísimas gracias, José Manuel. Nos quedamos atentos a lo que pasa en estas diligencias para esclarecer la muerte de Fernanda Maciel. Que estés muy bien, nos reencontramos en un rato más. Gracias.